Enclavado en el corazón del Pacífico Mexicano, se encuentra el archipiélago Islas Marías. Desde 1905, la Isla María Madre ha sido un centro penitenciario, pero la riqueza ambiental de este territorio insular invita a revalorarlo como un espacio para la conservación de la naturaleza en beneficio de todos los mexicanos. Las Islas Marías, declaradas Área Natural Protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera en el año 2000 y Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2005, son una región terrestre, costera y marina que goza de un extraordinario valor faunístico y florístico gracias a su aislamiento y a su antigüedad. Con el espíritu de la Cuarta Transformación, el Gobierno de México trabaja en rediseñar la utilidad de estas islas para convertirlas en un espacio de conservación, educación ambiental y formación de niños y jóvenes, regeneración y esperanza. La infraestructura existente se adaptará para convertirse en el Centro de Educación Ambiental y Capacitación de Niños y Jóvenes, Muros de Agua José Revueltas. Allí los niños y jóvenes de México interactuarán de cerca con la naturaleza y desarrollarán actividades como talleres de artesanías, cultura y encuentros para el rescate de la sabiduría tradicional, capacitación en técnicas de supervivencia y monitoreo de flora y fauna, conocimiento de la historia natural de México, participación en senderos interpretativos, terrestres, marinos y culturales, desarrollo de actividades didácticas en granjas autosustentables. La CEMARNAT, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en coordinación con otras dependencias del Gobierno de México, recupera espacios naturales para el desarrollo sustentable del país. El Muelle de las Islas Marías, en la Isla Madre, esta isla que fue desde el porfiliato penal, cárcel, ahora es ya un centro para la recreación, sobre todo para la conservación. Un centro para la recreación en cuanto al medio ambiente y a la historia. Estoy acompañado de los integrantes del gabinete de seguridad, de la secretaria de medio ambiente, del secretario de turismo y hoy vamos a nombrar al gobernador de las Islas Marías, de las tres Islas Marías, el comandante, capitán Jesús, que está aquí con nosotros, que nos acompaña. Y desde luego, siempre consultando y en común acuerdo con los gobernadores de Nayarit, Tony Chavarría y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Estamos trabajando porque pensamos que a más tardar en julio de este año ya empiezan a llegar visitantes. No se va a permitir la construcción de ninguna instalación en las islas, pero sí van a poder visitar las islas quienes se embarquen en Vallarta, en Punta Mita, en San Blas, en Mazatlán, y va a haber transportación, barcos modernos, rápidos, confortables, para estar en dos horas y media en las islas, venir desde la mañana, disfrutar de todo este paisaje, de las playas, subir hasta donde está el Cristo, apreciar el mural dedicado a Mandela. No hay que olvidar que aquí estuvo preso un gran escritor, José Revueltas, que escribió esa gran novela, Muros de Agua. Así se llama este centro recreativo dedicado a la cultura, a la historia y al medio ambiente. En honor de José Revueltas. Se extrañan algunos de por qué nombrar un gobernador en las islas. Yo nada más quiero dar un dato. Fue director de las Islas Marías, el revolucionario que más admiro, el general Francisco J. Mújica. Fue director, gobernador de las Islas Marías. Hice un trabajo extraordinario con los colonos en ese tiempo. De modo que ahora Jesús va a seguir ese ejemplo para mantener bien conservadas las islas y que sean para el disfrute de todos los mexicanos. Es bellísimo el convertir una isla que fue prisión en un centro educativo. Me llena de dicha, de satisfacción. La actividad marítima es una de las múltiples actividades que el proyecto integral de la Reserva de la Biósfera Islas Marías requiere para su ejecución. En este ámbito, se contempla que buques transbordadores arpen del puerto de Mazatlán, Sinaloa, con destino a Puerto Valleto, en Isla María Madre, llevando a bordo a los visitantes. Al término de la travesía y conforme a las reglas de operación del puerto, el capitán del buque, apoyándose de las diversas ayudas a la navegación, se dirigirá al área de fondeo. Citada área de fondeadero se encuentra ubicada a 870 metros al sureste del muelle de Puerto Valleto, con una profundidad promedio de 20 metros. Ya estando el buque fondeado, los visitantes se desembarcarán del buque y abordarán embarcaciones menores tipo tenders, las cuales zarparán del costado del buque, con destino al muelle de Puerto Valleto. Para que esta actividad se efectúe con la máxima seguridad y a fin de prevenir cualquier tipo de accidente marítimo, tanto las embarcaciones como los visitantes deberán cumplir con las instrucciones de seguridad de la Autoridad Marítima Nacional. Habiendo concluido los recorridos y visitas en la isla, el retorno de los visitantes al buque ocurrirá de la misma manera, respetando en todo momento las instrucciones de seguridad marítima. Amigas, amigos, nos da mucho gusto estar de nuevo en las Islas Marías, en la Isla Madre, para darle continuidad al proyecto que iniciamos desde el 2019 que se tomó la decisión de convertir la Isla Madre de penal, de cárcel a centro educativo, ecológico y cultural. Desde que se tomó esa decisión se ha venido trabajando, se inició el traslado de reclusos a cárceles de los estados, procurando que estuvieran lo más cercano posible a sus familiares. y se concluyó esa etapa. A partir de ahí comenzó a funcionar el centro ecológico, educativo y cultural. empezaron a venir jóvenes, mujeres, hombres a formarse como especialistas en la protección del medio ambiente. Como aquí lo informó la secretaria de medio ambiente, han visitado esta isla para formarse, para capacitarse muchos jóvenes de todo el país. Hace poco se tomó la decisión de entregar el manejo de las Islas Marías a la Secretaría de Marina para que iniciáramos otra etapa, la de reconstruir, rehabilitar todos los espacios históricos, culturales, como estos murales y muchos más que tiene la isla y que estaban abandonados, así como las instalaciones. Ya se concluyó una primera etapa de ese plan de reconstrucción, por eso nuestra presencia de nuevo en las Islas Marías. como lo hemos constatado, ya se han rehabilitado senderos, viviendas, instalaciones, la iglesia, el mercado de artesanías, fuentes el mural muros de agua, en fin, ya está muy bella la Isla Madre. Es un espacio excepcional para el disfrute de la naturaleza. Y vamos a seguir. Adelante. . .